Gracias Carlos por este espacio de La Nota Amable y a mí me encanta y sé que a nuestro público también, porque resulta que las maravillas de la naturaleza son extraordinarias y una gran tormenta de invierno que azota gran parte del centro y el este de Estados Unidos sigue provocando caídas de temperatura y duras condiciones de nieve que han resultado en cancelaciones de vuelo, cierres de carreteras y varias declaraciones de emergencia estatal. Lo que causa revuelo es esta imagen, un restaurante en el lago Erie de Hamburgo, Nueva York, que pareciera más bien un castillo de hielo después de que el oeste de Nueva York fuera impactado por la nieve con efecto de lago. Y en información más amable aún Carlos, en un parque marino cerca de Tokio y el Acuario de Dubái se puede vivir experiencias únicas donde las nutrias pasan sus patitas a través de orificios en el cristal y los visitantes tienen la oportunidad de acariciarlas, saludarlas. Increíble no Carlos, sería una buena oportunidad para ir a vivir esta experiencia o traerla aquí al Zoológico de Guadalajara.